Próximo día. A nuestros enfermos, a los pobres, a los presos, ayudémosme a cargar esta cruz que trae. Él sangra, y ella tiene el espíritu traspasado por el dolor. ¡Levántate! ¿Quieres más golpes? ¿Quieres más latigazos? ¡Vamos! ¡Fuérate! ...de la misericordia de nosotros que por nosotros padecí. ¡Vamos! ¡Padre nuestro! ¡Estarse en el cielo! ¡Vamos! ...de las mujeres, que le antonen con el amor. y a nosotros cuándo nos puedes pagar cuántas veces que nos hacen en un año queremos regresar con otros besos ¿qué es lo de vosotros? 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 Señor, dime ¿qué es lo de vosotros? porque Cristo los venció ¿qué es lo de vosotros? Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas salvar al hijo que estaba perdido Cristo los salva moviendo por nosotros María acepta el dolor de respeto, de paz donde hace un año toda la oportunidad de vivir hoy quise vivir de nuevo cuenta ya como gobernador para reconocer y felicitar a la organización de este viacrucis que desde luego participamos como parte precisamente de una comunidad que creemos en la paz que creemos en la unidad y que creemos en nuestros valores y tradiciones nuestro respeto y desde luego nuestro compromiso para que con la comunidad, con la parroquia podamos el próximo año sumarnos respetuosamente al esfuerzo que todos ustedes hacen